En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El cáncer de mamá es la primera causa de consulta oncológica al año en el Centro Estatal de Atención Oncológica, 300 al año, de acuerdo con Jorge Barajas, el chartea, director del organismo. El cáncer de mayor prevalencia que tenemos en la unidad es el cáncer de mamá. El Galeano destacó que la tasa de incidencia puede aumentar con las consultas subsecuentes. Se tiene alrededor de 300 casos nuevos de cáncer de mamá al año en el Centro Estatal, pero se atienden a cerca de más de 1.500 pacientes en consultas subsecuentes. Para detectar a tiempo el cáncer de mamá, el sector salud recomienda la autoexploración mensual. La consulta regular con el especialista y mastografías anuales para mujeres de más de 40 años o menores con antecedentes oncológicos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.